Código de problema OBDI y descripción técnica, sensor de O2, circuito de ajuste de corriente de bombeo banco alto 1, sensor 1, ¿qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC, generalmente se aplica a todos los vehículos equipados con OBDI, incluidos, entre otros, vehículos de Ford, Kia y Hyundai, Mini, Audi, VAU, Mercedes, BMW, etc. El código de problema P2628 OBDI es asociado con el circuito de compensación de corriente de bombeo del sensor de O2 cuando el módulo de control del tren motriz PCM detecta un mal funcionamiento dentro del circuito de ajuste de corriente de bombeo del sensor de O2. Para el número 1 conocido como sensor aguas arriba, se pueden establecer 6 códigos diferentes. Estos códigos son P2626, P2627, P2628, P2629, P2630 y P2631 basados en la señal específica que alerta al PCM para configurar el código e iluminar la luz. Second in, el PCM establece el código P2628 cuando el circuito de compensación de corriente de bombeo del sensor de O2 para el sensor 1 del banco 1 está enviando una señal de voltaje más alta de lo normal. En motores de bancos múltiples, el banco 1 es el banco del motor que contiene el cilindro almohadilla 1. ¿Qué hace un sensor de O2? El propósito de un sensor de O2 es monitorear la cantidad de oxígeno no quemado en el escape cuando sale del motor. El PCM utiliza las señales enviadas desde los sensores de O2 para determinar los niveles de oxígeno en el escape. Estas lecturas se utilizan para controlar la mezcla de combustible. El PCM ajustará la mezcla de combustible en consecuencia cuando el motor se esté quemando rico, menos oxígeno o pobre, más oxígeno. Todos los vehículos OBDI incorporan un mínimo de dos sensores de O2, uno antes del convertidor catalítico, aguas arriba y otro después, aguas abajo. Una configuración independiente de doble escape incorporará cuatro sensores de O2. Este código P2628 está asociado con los sensores aguas arriba ubicados antes del convertidor catalítico. Sensor almohadilla 1. Severidad y síntomas del código La gravedad de este código es moderada pero progresará si no se corrige de manera oportuna. Los síntomas de un código de problema P2628 pueden incluir, bajo rendimiento que progresa. El motor funcionará pobre. El motor funcionará rico. Compruebe la luz del motor. Iluminada humo del tubo de escape. Mayor consumo de combustible. Causas comunes de un código P2628. Las posibles causas de este código pueden incluir, Sensor de O2 defectuoso. Acumulación de carbono en el sensor de O2. Fusible fundido. Si corresponde. Presión de combustible demasiado alta. Presión de combustible demasiado baja. Fuga de vacío en el motor. Fuga de escape. Excesiva. Conector corroído o dañado. Cableado defectuoso o dañado. Reparaciones comunes de PCM. Defectuosa. Reemplazo o limpieza del sensor de O2. Reemplazo de fusible fundido. Si corresponde. Ajuste de presión de combustible. Reparación de fugas de vacío del motor. Reparación de fugas de escape. Limpieza de corrosión de los conectores. Reparación o reemplazo de cableado. Parpadeo o reemplazo. Procedimientos de diagnóstico y reparación de PCM. P2628. Verificación de TSB. El primer paso en el proceso de solución de problemas para cualquier mal funcionamiento es investigar los boletines de servicio técnico TSB. Para el vehículo específico por año, modelo y planta de energía, en algunas circunstancias, esto puede ahorrarle mucho tiempo a largo plazo si lo señala en la dirección correcta. El segundo paso es ubicar el sensor de O2 antes del convertidor catalítico. Realice una inspección visual exhaustiva para verificar si el cableado asociado tiene defectos obvios como raspado, roce, cables pelados o quemaduras. Lo siguiente es verificar la seguridad, corrosión y clavijas dañadas del conector. Con el motor en marcha, la inspección visual debe incluir la identificación de posibles fugas de escape. Según el consumo de combustible y el funcionamiento del motor, se pueden recomendar pruebas de presión de combustible. Debe consultar los datos técnicos específicos para determinar este requisito. Pasos avanzados Los pasos avanzados se vuelven muy específicos del vehículo y requieren el equipo avanzado apropiado para funcionar con precisión. Estos procedimientos requieren un multímetro digital y las referencias técnicas específicas para el vehículo. Los requisitos de voltaje dependerán mucho del año, modelo y motor específicos del vehículo. Verificaciones de voltaje Cuando la mezcla de combustible se equilibra a aproximadamente 14,7 a 1, lo cual es normal para la mayoría de los motores. Para lograr un rendimiento óptimo, el sensor leerá alrededor de 0,45 voltios. Un sensor de oxígeno generalmente generará hasta aproximadamente 0,9 voltios cuando la mezcla de combustible sea rica y haya oxígeno no quemado en el escape. Cuando la mezcla es pobre, el voltaje de salida del sensor caerá a aproximadamente 0,1 voltios. Si este proceso identifica la ausencia de una fuente de energía o tierra, se pueden requerir pruebas de continuidad para verificar la integridad del cableado. Las pruebas de continuidad siempre deben realizarse con la energía extraída del circuito y las lecturas normales deben ser de 0 ohmios de resistencia. A menos que los datos técnicos especifiquen lo contrario, la resistencia o no continuidad es una indicación de cableado defectuoso abierto o en cortocircuito y debe repararse o reemplazarse. Con suerte, la información de este artículo ha sido útil para orientarlo en la dirección correcta para corregir el problema con el circuito de compensación de corriente de bombeo del sensor de O2. Este artículo es estrictamente informativo y los datos técnicos específicos y los boletines de servicio para su vehículo siempre deben tener prioridad.